Estos cholos ahora son influencers millonarios. Les digo la vez que me dijo, ay Sol, por favor, tengo mucho una fantasía, ¿cuál? Que me des una lambirillene. Ay no, Jeroz, no lo voy a aguantar, no. Mona, ¿sí es cierto que te... Sí. Sí, chicas. Sí. Mona, ¿con cuántos hombres te has metido? No digas, toma la salga. ¿Por qué no, Jeroz? No tengo fecha, pero mínimo 50. Mínimo. De pandilleros a influencers, así es como la vida de Mona y Jeroz se ha transformado de la noche a la mañana, gracias a sus más de 7 millones de fans, quienes le han financiado a la parejita una casa, autos y hasta los arreglitos de Mona. Sin embargo, ni todo el dinero del mundo ha podido borrar su pasado, y mientras muchos los ponen en un pedestal por su humilde origen, otros se cuestionan si este tipo de vida es tipo de gente. ¡Merece ser idolatrada! La carrera de Mona en redes sociales comenzó cuando vio en las transmisiones en vivo, una oportunidad para salir de la pobreza extrema en la que vivía desde que se había juntado con Jeroz, pues… Según sus declaraciones, a la semana de conocerse tomaron la decisión de unir sus vidas para siempre, ocasionando que los padres de ambos les quitaran todo su apoyo. En sus primeros en vivo, Marisol contaba absolutamente todos los detalles de su vida marital, desde los más íntimos hasta aquellos en los que reveló que, en más de una ocasión, Jerónimo le había dado muy malos tratos, los cuales estuvieron a punto de arrebatarle la movilidad. Somado a esto, en aquel entonces el sueldo de su esposo no superaba los 30 dólares a la semana, ya que por la cantidad de tatuajes que ambos tenían, nadie quería darles empleo, orillándolos a pasar hambres por largos periodos de tiempo. Todas estas tristes historias fueron compartidas por la influencer con sus seguidoras, quienes, conmovidas por todo el calvario que había pasado, no dudaban en darle regalos y dinero para que pudiera salir adelante. Poco a poco, Mona fue perdiendo la vergüenza ante la cámara y compartía más y más detalles de su vida loca, como sus visitas al ginecólogo, o la vez que contrató a tres caballeros de la vida galante para cumplir una de sus más oscuras fantasías. Sin embargo, estas historias se quedaron cortas en comparación con aquella en la que confesó como con ayuda de sus amigos malandros, le arrebató unas botas a una transeúnte. Estas anécdotas rápidamente se viralizaron en todas las redes, logrando que la influencer aumentara al menos 100 mil seguidores por semana, los cuales eventualmente llegaron a superar los 7 millones. Este repentino ascenso a la fama fue la salvación de Marisol y Jerónimo, pues a la par de sus fans, crecieron los héroes en su cuenta de banco, pasando así de ser un humilde par de cholos, a convertirse en dos celebridades con vida de nuevos ricos. De la noche a la mañana, los enamorados comenzaron a gastar cantidades exorbitantes de dinero, y en menos de un año pudieron darse algunos gustitos como un cámaro de 500 mil, dos camionetas RAM que ya modificadas operan el millón de billetes verdes, y una camioneta con un valor de más de 25 mil dólares que le obsequiaron al padre de Mona. Por si no fuera suficiente, a la parejita todavía le sobró efectivo para poder adquirir una lujosa vivienda, en una residencial, y además decidieron abrir un local de ropa, en el cual la gente hace enormes filas para poder tomarse una foto con ellos. Claro, luego de adquirir su mercancía, todos estos cambios afectaron la actitud de Mona y compañeros. Ahora en vez de mendigar en sus transmisiones en vivo, hacen house de sus compras, comparten videos paseando en sus excéntricos autos, y hasta se dan el ojo de rechazar colaboraciones con otros creadores de contenido, pues aseguran que ya no pueden relacionarse con gente que no esté a su altura. Debido a todo esto, en internet hay un acalorado debate sobre qué tan bueno es hacer famosa gente como Marisol y su esposo, ya que mientras muchos opinan que personas con un historial delictivo como el de ellos no deberían ser idolatrados, otros afirman que deben ser vistos como un ejemplo de superación y humildad. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que Mona y Jeroz merecen ser famosos? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.